¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo un top a petición de Terrorboy Me pidió que hablase sobre las que para mí son las mejores películas de la saga Amityville Una saga enormemente larga y que la verdad es que algunas películas dejan mucho que desear Vamos ya con este top, así que comenzamos En el quinto puesto es situado MiamiTville Horror Y realmente no es una película de la saga, sino que es un documental ¿Y qué se nos cuenta? Lo siguiente Por primera vez en 35 años, Daniel Lutz relata su versión de la infame maldición de Amityville Que aterrorizó a su familia en 1975 La historia de Josh y Kathleen Lutz inspiró una exitosa novela Y las películas posteriores continuaron fascinando a audiencias hasta el día de hoy Este documental revela el horror detrás de crecer como parte de la mundialmente famosa maldición Mientras que los hechos de Daniel pueden ser tomados por ficción Las cicatrices psicológicas que él arrastra son indiscutibles El documentalista Eric Walter ha combinado años de investigación independiente sobre el caso Junto con las perspectivas de Amityville de los periodistas de investigación y testigos Dando paso a los testimonios más personales sobre el asunto hasta la fecha Sin duda este es un documental que yo recomiendo mucho Y en algunos casos es mejor incluso que algunas de las secuelas de la saga En el cuarto puesto es situado Amityville 3 o Amityville 3D de Daemon En España se llamó El Pozo del Miedo Y su sinopsis es la siguiente Cuando la familia Baxter se traslada a vivir a Amityville Ignora que una serie de fenómenos extraños se van a producir en su nueva casa Como veis es una sinopsis muy simple Entre los actores podemos encontrar a una jovencísima Meg Ryan Que si no recuerdo mal estaba empezando en esto del cine Está en el cuarto puesto porque a pesar de que no es una gran entrega de la saga Es de las más decentes que tenemos Así que creo que se merece este lugar En el tercer puesto es situada la segunda entrega de la saga Amityville 2 The Possession Cuya sinopsis es la siguiente Después de trasladarse a una gran mansión en Loca Island Una familia es testigo de hechos sobrenaturales provocados por espíritus malignos Que intentan dominar la casa y deshacerse de sus habitantes Uno de ellos posee al hijo de la familia y lo obliga a cometer asesinatos Un cura experto en exorcismos tratará de liberarlo de este tormento En el segundo puesto es situado al remake Que en España se llamaba Amityville 2 The Possession En el segundo puesto es situado al remake Que en España se llamó La Morada del Miedo Esta película a mi me gusta bastante Y creo que es uno de los remakes decentes que tenemos Podéis ver el vídeo de Original vs Remake Donde comparo las dos películas Sin duda es una de las mejores entregas de la saga A pesar de que no forma parte de la saga propiamente dicho Pero como remake está muy bien Y como película de Amityville también Así que se merece este puesto La sinopsis es la siguiente Basada en un suceso real El 14 de noviembre de 1974 en Long Island, Nueva York La policía recibió una escolofriante llamada telefónica Que les condujo a una espantosa escena de un crimen En una residencia en Amityville Una familia había sido asesinada en sus propias camas En los siguientes días Ronald The Feo confesó que él mismo había disparado a sus padres Mientras dormía Culpando a unas voces que le decían Que debía matarlos Un año después George y Kathy Lutz Y sus tres hijos se mudan a la misma casa Creyendo que se trata del hogar de sus sueños Pero poco después de haberse mudado Extrañas situaciones empiezan a suceder Mientras que George comienza a ser atormentado Por las voces que existen en la casa En esta película tenemos a Ryan Reynolds como George Y además a una jovencísima Chloe Grace Moretz Y en el primer puesto la primera entrega de Amityville Títulada en España terror en Amityville Cuya sinopsis es la siguiente Una familia americana se instala en una mansión A pesar de saber que allí unos años antes Tuvo lugar una sangrienta tragedia George, Kathy y los niños Pronto detectan la presencia de unos seres maléficos Horrorizados e impotentes ante tal situación Acaban buscando la ayuda de un peculiar sacerdote El padre de Lani Hay diferencias entre la original y el remake Como ya comenté en su vídeo Y la verdad es que es la mejor película de esta saga Sin duda alguna Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido mi top de mejores películas de la saga Amityville Ahora os toca a vosotros decir Cuáles son las mejores películas para vosotros Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós